Nina Pham, la joven enfermera que se convirtió en símbolo de la lucha contra el ébola, demandará este lunes a la empresa dueña de uno de los hospitales donde ella contrajo la enfermedad. De acuerdo con Pham, el hospital presbiteriano de Dallas, Texas, donde ella trabajó, no había entrenado a su personal en el manejo de esa enfermedad y tampoco tenía el equipo adecuado para tratarla. Ella contrajo el ébola mientras atendía a un paciente. En un comunicado, la empresa dueña del hospital afirmó que permanece optimista de que un diálogo constructivo pueda resolver este asunto.